Frambo estaba dentro del casino cuando pasó el problema Pues iba para mi casa Pero andaba con un amigo y en cuanto entré Apenas pedí una cerveza Para irme la tomando en el camino y en eso venían dos detrás Enmascarado, bueno uno enmascarado es el primero que miré Y lo primero que miré que entró en carrera Y pegó un golpe Después el segundo porque yo no lo entendía Yo pensaba que era una broma, que se yo Incluso después del primer golpe que se había confundido Pensaba yo Al tercero y yo miraba que todo el mundo al suelo Y ya miré que la cosa era en serio Porque esto en Camuapa pues no se había visto Y pues yo escuchaba que decían que Apurate, dale rápido, dale rápido, dale rápido Y sacando las monedas, sacando todo el dinero Andando al casino y pidiendo los teléfonos de todo el mundo ¿A vosotros te llevaron el teléfono? A todo el mundo, a todos, a todos de nosotros A todos los que estaban adentro Sí, pegando el teléfono ¿Ellos andaban armados? Parecían armados Parecían armados Parecía a la vez también pues para mi vista parecía que no eran reales Todo el mundo al suelo Y en ese momento yo miraba pues que estaban descargando todo el dinero No buscando el dinero, no buscando el dinero de los clientes Sino del mero casino Eso es lo único que yo en verdad te puedo decir Hasta el momento Y pues Y pues en ese momento Cuando ya se quedó en silencio todo pues Me levanté y ya ya Todo el mundo salió a ver pues Que es una camioneta blanca y verde Es lo que sabemos hasta el momento Lo que hay nomasito se pudo averiguar Porque cuando se pudo Se fueron dos, tres en la moto a la policía Pero Fueron a preguntar primero Y es lo que dicen que Camioneta blanca y verde ¿No buscaban a la gerente del casino? ¿No sabes? Dinero principalmente Dinero principalmente del casino Es lo que Es lo que yo puedo deducir La verdad yo personalmente Es lo que puedo decir Yo estaba adentro Cuando yo miro que están peleando Con el CPF ahí Don Milo Yo me voy para el fondo Allá a los baños Cuando yo miro que sacan pistolas Yo digo Es con alguien que está ahí pues Digo yo Con algún brother Por algunos reales Digo yo Entonces yo me voy al fondo Allá al lado izquierdo del casino Y digo yo Y ay que onda Y entonces yo estoy parado así Pero con los brazos cruzados Y viene y me dice Me apunta Con una pistola así Y me dice Y ahí igual Era un putivo ¿Qué esperas? Me dice ¿Qué me estás viendo? Me dice O te tiras al suelo Y me la pone así Pero en el sentido O te tiras al suelo Me dice O te tiro Y guaputa Me dice Entonces yo me tiro Pero yo antes de eso Ya había tirado La cartera ahí Largo yo Entonces el maje Me comienza a revisar así Y viene y me dice el maje Y ahí ¿Qué onda? Me dice No anda nada No, no ando nada Tito Abrí la mano Y guaputa Porque yo las tengo empuñada Porque tengo el encendedor Y un cigarro Entonces las abro Y solo me abre el encendedor Y el cigarro El maje Entonces vengo yo Y le digo No ando nada Viejo Y entonces se va Allá al fondo Y cuando oigo los tiros Digo yo Ah, esto es robo Entonces yo me quedo ahí Tirado ¿Andaban enmascarados? Andaba una máscara El maje Con Negra Con la boca en blanco Los dientes en blanco Y los ojos en blanco El maje ¿Cuándo ellos se fueron Ustedes vieron los vehículos Que ellos abordaban? No Cuando nosotros entramos Sí Miramos los únicos Dos vehículos que había Era un Yaris verde Y un Yaris blanco Cuando nosotros les dicen Ya no hay nada Salgan, salgan, salgan Todo el mundo Los dicen aquí Entonces nosotros salimos Y ya no miramos los carros Eso fue Nosotros vimos Tres disparos adentro Pa, pa, pa Y un solo Sí ¿Los perjudicados que estaban adentro? Es correcto Sí Claro que sí Estaba ahí En las máquinas Allí ¿A usted también Se le llevaron el teléfono Y las cosas? Sí hermano Y ahí Vos sabés Uno se encuentra nervioso Y ahí Gracias a Dios Pues no me hicieron nada Pues Solo al poder Bro Lo golpearon Mira como está Los hombres andaban armados Y enmascarados Hermanitos Sí Yo cuando a mí me dicen Mira Cuando yo miro Que se dicen Tirate al piso Yo me tiro Ya me entiendes Y Gracias a Dios No me hicieron nada Pero se le llevaron su teléfono Su pertenencia No me tocaron a mí No me registraron nada Solo te tiraste al suelo Solo me tiré al piso Nada más ¿Hace cuánto fue esto? Y ese tiene como una hora Más o menos Más o menos Ya ¿Verdad? 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 ¿Escuchaste los disparos? O sea Cuando yo miro Que el maje viene Y me hace Me dice Agachate ¿Y qué te pasa? Le digo yo Que te agaché Y me agarra el pelo Y me hace Pum Al suelo Le digo ¿Y qué le pasa A este hijo de puta? Y pues lo quedo viendo Cuando el maje viene Y vienen otros majes Cuando oigo los disparos Digo yo Este es un asalto Para me tiró Me tiré a la esquina Loco ¿El de seguridad De acá del casino Está golpeado ¿Es terido? No sé yo Porque vos sabés Nosotros salimos ahí Desorientados Todo el mundo ¿Qué tipo de vehículos Eran los que ellos andaban? Eran dos carritos Un blanco Y un gris ¿Enmascarados? ¿Los dos hombres que entraron? Eran cuatro Los que entraron ¿Cuatro hombres? Sí Pero de los cuatro que entraron Solamente uno Andaba enmascarado O sea Yo no No te voy a decir Yo pues O sea Yo los malos Mira ahí ¿Solamente el CPF Salió herido? No Y otro muchacho Ahí también ¿Tres personas heridas? O una herida Y dos golpeadas Sí O sea Las señoras están nerviosas Vos sabés Son cosas que le pasan a uno O sea Nunca había venido a esto yo Primer vez que vine Y primer vez que llevo mi susto Los idiotas Porque Don Milo Cuando yo fui en Don Milo Yo me fui con él Para la hospital Gracias 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 La cuestión es así, ¿tomás? Sí, ahí está en emergencia, o no, 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 no. La cuestión es así, ¿tomás?